Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy acabo de encontrar en el buzón una carta de Gemma Bonasilia con que, nada, quiero ver con vosotros a ver qué es lo que hay dentro vamos a verlo y bueno, la he abierto pues porque había bastante celda, si no con una mano y que no sé dónde está el trípode pues no podría pero no sé lo que hay entonces, bien, vamos a sacarlo a ver a ver, a ver, a ver si sale, vale, ya está a ver y tenemos aquí un folleto de Animal Crossing de los de Rain para las descargas qué chulo a ver, esto qué es ah, mira, esto es para sudar a marietes aquí tenemos una hoja de Super Mario 3D World o es de, no, es de el Neo Super Mario sí, creo que sí, del Neo Super Mario y esto qué es mami, mami, mami ah, mira, tiene una tarjetita y dice, espero que te guste Gemma Kitty Kitty Kitty, sí, es Hello Kitty, Nerea a ver mira oh, Kitty ahí está ¡Hola! ¡Hola! pero devuelveme la que queremos y bueno, voy a abrirla a ver, Kitty a ver, Kitty a ver, Kitty espera es que está cerrada con, no sé si lo veréis, pero lleva celo por todo madre mía pues, bueno ahora va a pasar el tiempo así, así, así y de repente va a estar abierto ¡no piten los caracoles en la mesa! ¡hombre ya! estás obsesionada con los caracoles y dejemos pasar el tiempo bueno, ya está abierta pero no puedo sacar vale, sí a ver a ver pero no me lo quites bueno, Nerea se encarga de sacarlo ¡Nerea, oye! ¡Déjame leerlo! ¡Jolín, desde luego! ¡Oh! ¡No se perderá, no! ¡Ostras! ¡Ostras, qué chulo! a ver a ver a ver esta chiquita ¡Ay, que me la ha quitado! ¡Ay, me la ha quitado! es un vinilo para la 3DS ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! con con el logo del canal y luego con Purita Lali Parches y Rodi que son pues de mis vecinos favoritos ¡Nerea! ¡Nerea, me estás pellizcando el culete! ¡Nereita! ¡Jolín, que pasada! ¡Muchísimas gracias! ¡Ostras! a ver ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Nerea, deja eso! ¡Que ahí no hay nada! Ahora me está pegando la espalda como veis la tengo aquí subida aquí y no sé qué hace por mi espalda y bueno a ver si puedo abrir esto es que está muy bien cerrado a ver yo para esto soy un poco tonta a ver a ver lejos está así apuntando las dos primeras ¿ya está? ¿ya me has robado la Kiki? ¡Echo, Kiki! ¡Echo, Kiki! nada voy a recorrer a las tijeras la mejor aliada en estos casos y y así lo vemos del todo como es ¡Madre mía! a ver vosotros ahí ¿eh? que ya casi ya casi lo tengo vale ya está pero como se me puede dar tan mal estas cosas vale ya está abierto a ver hola muchísimas gracias que que es que además le pregunté yo no hace mucho por los precios por por ponerle una a la de la capturadora ostras 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 que chula y mire viene con un con un pelo de así incluido ostras que caña ostras que guay esto es lo que se pone abajo donde los botones ostras pues os la voy a enseñar también como queda puesta que bonito me encanta jolín pero esto es una pasada es precioso es que ha quedado genial que bonito bueno pues lo voy a poner en la consola a ver si puedo que soy muy torpe para esto y os enseño como queda chicos y bueno chicos después de media hora que me ha costado ponerlo por fin lo tengo puesto y es que queda precioso me encanta es genial 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 mirad que bonito y bueno os voy a enseñar como es por dentro a ver y mirad que chulo es que es una auténtica pasada eh la parte de abajo con canela me ha costado un montón ponerlo y encima es que yo soy muy me gusta que quede las cosas bien ay ay esto lo ha capturado la Nerea madre mía encima ahora le gusta a Nerea claro lo ve tan bonito que antes nunca me había intentado coger la capturadora y bueno os voy a decir ya la frase del vídeo de mañana que tenéis que poner para conseguir la mini Anita y voy a decir tenéis que poner vecinos molones así que ya sabéis chicos la frase de mañana es vecinos molones y bueno pues eso darle a Gema un besazo grandísimo y muchísimas gracias es que además son mis vecinos preferidos y está precioso es una auténtica pasada muy bonito muy bonito es que parece otra consola y nada pues voy a ir dejando el vídeo espero que os haya gustado darle like comentar compartir y nos vemos en el próximo un besito a todos chao y ¡Suscríbete al canal!